El objetivo fundamental es poder trabajar intersectorialmente con los servicios que dependen de áreas municipales y así el carrillo que es un servicio de muchas prestaciones, de referencia para todo el área de yerbabuena y también áreas circundantes, entonces es muy importante poder ver como desde el ministerio y desde el área programática se puede apoyar el desarrollo que ellos están teniendo, llevando adelante con la dirección de la doctora, esa es fundamentalmente la idea. Me convocaron para que charle un poquito sobre qué estábamos haciendo en el centro de salud municipal, en el carrillo, en la zona de yerbabuena, cómo llegábamos a la gente, cómo estamos preparados para el dengue o para la epidemia de dengue, qué se está haciendo con respecto a todas las necesidades de salud de esa zona de la población, que realmente los esfuerzos son muchos, pero cuando sumamos esfuerzos tanto de la provincia como del municipio con este ofrecimiento del ministro de estar a la par, de ayudarnos y de que sea un trabajo intersectorial, se potencia.